Estás viendo Ecocultura TV Comunitaria. El octavo arte les da la palabra. Un proyecto de Grimes de Energías y Ecotv Comunitaria. Bien, amigas y amigos de Ecocultura TV Comunitaria, audiencia, estamos en Asunción, Paraguay, con las cámaras de nuestro director Raúl González, quien le habla Pedro Parra, y tenemos la visita en los estudios de Ecocultura del compañero Javier de Vicente, justamente secretario confederal de la Acción Internacional de Relaciones de la Unión Sindical Obrera de España, en su condición también de vicepresidente de Solidaridad con el Tercer Mundo. Sotermund, así que bienvenido Javier. Muchas gracias Pedro, un placer estar aquí con ustedes en Ecocultura TV y con su audiencia. Así es. Bien, vamos a solicitarle a Javier entonces por el motivo de su visita a Paraguay. Bueno, pues realmente he venido acá a Asunción, al Paraguay, por un motivo de solidaridad internacional fundamentalmente con la clase trabajadora paraguaya, con los trabajadores y trabajadoras de acá del Paraguay, a petición de las dos principales centrales de acá, del Paraguay, como es la CNT y la CUT Auténtica. Y es con ocasión de la convocatoria que ellos han realizado, como ustedes bien saben, relativa a un congreso unitario conjunto, que es algo inédito, y también una movilización importante, una marcha sobre Asunción, que se está organizando, movilizando a trabajadores de todo el país para que vengan acá. Y ambos eventos, tanto ese congreso unitario como la propia marcha, tienen que ver con hacer una llamada al gobierno, al nuevo gobierno que persigue Horacio Cartes, una llamada de atención muy seria, muy importante, para que el reconocimiento de los derechos laborales en el Paraguay, los derechos de negociación colectiva, los principios de libertad sindical, la aplicación de normas internacionales del trabajo, sea en el Paraguay una realidad. Y para eso, en nombre de la Unión Sindical Obrera de España, de los trabajadores españoles, de las trabajadoras de España, con mucho gusto he venido aquí a esta misión de solidaridad para apoyarles y para intentar que nuestra fuerza también se sienta acá y sea transmitida al gobierno paraguayo. Y a poca hora, justamente ya de la llegada de Javier, de Vicente, al Paraguay, bastantes actividades, hemos tenido ya, tuvo la ocasión también de visitar a los trabajadores que están con una medida de fuerza del sector transporte de la línea 30, empresa vanguardia de Luque, justamente que llevan a cabo una huelga, bueno, para exigir respeto a la libertad sindical, a sus derechos, han sido expulsados por la empresa, varios compañeros, y bueno, han tenido una medida extrema justamente de que son, se han crucificado varios compañeros justamente del sindicato de trabajadores de esa empresa. Y Javier de Vicente, con una delegación internacional que está en Paraguay, dentro del marco de participar en el Congreso Unitario y la movilización, han tenido la posibilidad de visitar a estos compañeros sobre ese tema también. Sería interesante su reflexión. Pues ciertamente, Pedro y audiencia, yo estoy impresionado por lo que vi esta mañana en la empresa de la línea 30 de Luque. Uno conoce ya porque tiene experiencia sindical y he conocido muchos tipos de protestas, incluidas las huelgas de hambre, que siempre son acciones dramáticas de protesta. Pero en este caso, el ver, como hemos visto hoy, a ocho trabajadores... Eso es la solicitud de la compañía. ...de 30 a este compañero de transporte, que han confijado, realmente clavar a sus manos sobre maderos, con clavos realmente grandes, de gran tamaño. Algunos de ellos sé que llevan más de 20 días. Últimamente se han sumado algunos más, en total hay nueve personas, con una, incluso la esposa de uno de los trabajadores, que también se ha crucificado. Realmente a mí me ha provocado un shock intelectual, porque lo primero que uno piensa, por supuesto, es en la integridad física, en la salud de estas personas. Y era claro esta mañana, por lo que hemos podido ver, que esas personas ya, con este tiempo que llevan crucificadas, corren riesgo grave de su salud. Por tanto, estamos, en primer término, dada la situación, ante un problema de derechos humanos. Esto supera un conflicto laboral. La protesta de estos trabajadores, que están con gran fuerza luchando contra sus despidos, y luchando también por los derechos sindicales, por los derechos de organizar un sindicato, de legalizar un sindicato, y de que ese sindicato tenga capacidad de negociación con la empresa, ellos, ante la negativa de la empresa a ambos reconocimientos y a ejecutar esos despidos, están realmente en una posición realmente de fuerza. Yo les he visto esta mañana convencidos de que no van a abandonar la lucha. Entonces, mis sentimientos son contradictorios al respecto. Por un lado, como dirigente sindical, yo no puedo animar a nadie, a ningún trabajador, a que lleve tan al extremo la lucha como para poner en riesgo su vida, su integridad física. Yo creo que los sindicalistas no podemos pedir eso en nuestras protestas. Sin embargo, tengo que reconocer que ha llegado el momento, y puesto que es decisión de los propios trabajadores el llegar a esa medida tan de fuerza. Lo único que podemos hacer desde el Auso de España y desde el Movimiento Sindical Internacional es apoyar sin fisuras la reivindicación de los trabajadores y buscar actuaciones urgentes de todo orden para conseguir que de manera inmediata finalice ese conflicto y finalice con una solución satisfactoria para los trabajadores.